Buenas noches Esperante, que tal, como están los Esperantes? Bueno, en esta oportunidad en Guerra de Alianza vamos a mandar saludos a Jeffrey López, a Christopher, a Gerson, a Gonzalo Puente y a Daniel Gonzalo Esperante Son los 5 primeros comentarios Bueno, en esta alianza, en esta Guerra de Alianza, la temporada que nos tocó, la temporada 9 Este, Contricante se llama Max Destricción Esperantes, continuamos entonces Bueno, Esperante, acá como ustedes saben a mi me toca el Grupo 2 ¿No? en Guerra A ver, comencemos a atacar un poco a Aspirante Y bueno, vamos a comentarle aquí como me he ido en esta Guerra Como ustedes pueden saber, Aspirantes, yo soy el Camino 5 Camino 5, es más o menos en el medio, ¿no? de Guerra Su jefe dominó y el jefe principal es Metusa, jefe final Bueno, aquí como ustedes siempre les recomiendo, antes de jugar Tienen que ver que contrincante les toque en su camino Siempre hay que tener en cuenta eso, Aspirante Ahora estoy poniendo una nueva música Como pueden escuchar, para que se vea mejor, ¿no? Bueno, aquí dije, ¿qué personaje voy a poner desde acá? Vamos a ver, ¿qué personaje está indicado acá? Este, dije, ¿cómo está? hay científico Entonces dije, voy a poner a Blade en vez de Medusa Vamos a probar, como esté duplicado, quiero probar como es su habilidad Como es su regeneración, todo, entonces voy con él, ¿no? Estoy cambiando ya de personaje, como pueden saber Porque siempre iba Medusa, Magic y Spiderman Pero en esta oportunidad dicen, no, voy a escoger a Blade Pero, ¿sabes qué? me confundían a ver dónde Me arrepentí llevar a Blade, ¿no? Aquí me toca con uno de cinco estrellas duplicado, ¿no? Que es, este, un personaje hábil Entonces dije, ¿quién puede ser? Dije, de cinco duplicados Dije, ¿qué personaje? Y dije, bueno, como no quitaba mi nodo Tenía que esperar, ¿no? Después quitaron mi nodo, claro Y dije, bueno, bueno, vamos a proseguir Ustedes saben, amiga, esperante Que no tenemos que perder Ningún contrincante, ningún luchador de nosotros Si no vamos a perder puntos en la guerra Por eso les digo Siempre les recomiendo Si están en la mitad de vida O en la cuarta parte de vida Regeneranse, ¿viste? Regeneranse Aumentense más orbes Para que tengan más vida Porque si no pierden Y perjudican a toda la guerra No todo con un cuerpo de cinco duplicados Bueno, es acopio de poder Hay que tener en cuenta eso Vamos a echar mi blade Vamos a probarlo Ataque uno, golpe uno, dos, tres Acá parada Uno, dos, tres Parada Destreza Uno Dos, parada Y golpe dos Espérense Ahí está Golpe dos Esperante Uno, dos Ah, no, no le di El que tenía miedo con su acopio Pues Como tiene 48% 41% Este Crossbow Dije que puede ser que le dé el ataque dos Y Recupera su Con su acopio Llega al tercer poder Entonces dije Mejor Golpe uno, golpe uno Hasta que esté Un poquito menos Está en 28 ahorita Acá Y ahí ya Golpe tres Bueno, el ataque tres La barra tres ¿No? No se lo tengo que vencer Si no estoy frito Ahí Uno, dos, tres Y vienen las cuchillas Y listo Derrotado Boom, un ataque pleno Continuemos Entonces Hay que escuchar mejor mi voz Con un poco de música que he puesto Se ve más El video más entretenido ¿No? Ahora aquí nos toca Nos toca Un hábil Esperante Entonces dije Es de cinco también Potencia maestra Transmite poderes ¿No? Y anticuerraciones En los ataques El espectador inflige anticuerraciones Le evita que el atacante Recupere la vida Uy Entonces no puede ser uno Que regenere Dije Spiderman O Blade Dije Buena Blade Dije ¿Por qué no? Hay que dar oportunidad Al nuevo personaje Que ahora está en guerra ¿No? Lo estoy utilizando Más que nada No saben su habilidad Se regenera ¿No? Cuando llega al 70% Se regenera Se puede regenerar Bueno aquí Tocó con un Pantera normal Fácil de vencer ¿No? Solo tienes que darle parada Y esquivar El ataque 1 y 2 Nada más Es un Fácil esquivar Ataque 1 Golpe 2 Y arranque Y con eso se va a mover Y con eso se va a mover Solito Con ese Y por cierto Este Blade Lo va a salir a rango máximo Rango 565 Me falta Solo me falta Aspirante Este... El Kata El Kata Kata... Kata de... Avil 1 No más La mitad Ya tengo 5 Son 6 Y bien contenga Lo voy a hacer un video ¿No? Y... Vamos a tener Máximo y probabilidades Es el reino de leyenda ¿No? Bueno aquí Esto es Tiene ataques energéticos Resistencia Y masoquismo Ese masoquismo Es bien complicadito Aspirante A ver Aspirante Y encima es uno de 5 Y es Muy científico Y aquí Voy a poder salir De acá Científico Hasta riendo pensé Voy a ir uno de 5 Y era un reino Aspirante Es complicado Era un reino ¿Ah? Porque... Este... Inbloqueable Como pueden ver Ahí... Ahí me agarro Aspirante Pero voy a regenerarme Pero igual pues... Ya me había bajado Por al menos unos 30% Pero me voy a regenerarlo Golpe 1 2 Parada Regeneración Más 62 Se regenera 662 22 diré 1... Uy me golpeo otra vez No puedo morir Dije acá Alá mira Encima se bloqueó Este reino Me dio parada 1... Parada 1... 2... 3... 4... A generar un poco Me alejo Me alejo Me protejo 1... Me acaba de proteger 1... 2... 3... 4... Me protejo Me deja que me regenero 1... 2... 3... Este reino Estaba un poco complicado Otro día no Es fácil Sí lo sé Pero acá Yo me equivoqué En las primeras En las primeras peleas Acá con Rindo Por eso es que me bajó bastante Acopé de poder El mío claro Y listo Lo vencí Dije pucha Más cuidado tengo que tener acá Aspirante Yo me confié El reino Dije Rindo Fácil Y mire Casi me vence Entonces vamos Con el siguiente contrincante Aquí el aspirante se va a quitar el nodo Y encima es un místico de 6 estrellas Pero con la magia de edición aspirante Así de rápido voy a cambiar Esperen aspirante La magia de la edición Entonces esperé un rato Se da un rato Y ahora sí Toco mis 5 cargas de energías Y continuemos entonces A ver ahora Me tocó un místico Como les acabo de decir Tiene sobrehizo Daño Anticuración No me puedo regenerar Uy ya ya Entonces Magic Es la ideal Y a ver Que me salió Si no me acuerdo Un magic El aspirante A ver Vamos a ver Yo creo que sí Ajá Un magic Magic contra magic Este magic Es más fuerte Encima que el místico Y la copa de poder Tiene Entonces aquí Es complicado Porque ambos tenemos la copa de poder Ambos tenemos bloque de poder Una Dos Tres Cuatro Me protejo Hasta que caiga mi barra dos Una Dos Tres Cuatro Y listo Toma Bloque de poderes Así Me protejo Me protejo Una Dos Tres Cuatro Me protejo Una Dos Y Bloque de poderes Ya Ya está hecha Ya Una Dos Tres Me protejo Una Dos Tres Cuatro Me protejo Una Dos Tres Y ataque Dos De mi gran Tres 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 Cuatro Tres 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 así que tenía que quitar el nodo entonces me fui contra dominó si me acuerdo le tenía que quitar el nodo 36 mi compañero para poder avanzar entonces tuve que quedar un rato dominó es un jefe para llegar al jefe principal claro y bueno el compañero le dieron me ganaron pero perdí un aspirante bueno el resultado fue derrota que podemos hacer a veces se gana a veces se pierde nos ganó por una gran diferencia la alianza contrincante que es destrucción nos ganó max destrucción con mucha ventaja bueno con esto hemos terminado y no se olviden de comentar los cinco primeros comentarios serán publicados acá en mi próximo vídeo de la guerra de alianza aspirante no se olviden darle un super like esperante y bueno aspirantes se cuidan mucho no se olviden hasta luego go go buenas noches esperantes qué tal cómo están